Hola, mi f***o equipo ¿Quién está ahí? Es que la UCP es mejor que la... Que la Glock, tío La USP es mejor que la Glock Nice round Hombre, pero vamos, ¿dónde va a parar? La Glock es una p*** basura Y la F2000 La test 9 ya... no Fíjate, la test 9 es que revienta La test 9 es que revienta La USP, si la sabes utilizar, también da caña, eh, compadre La USP es la... Que como sabe que va a salir por ahí ¿Se lo ha dicho este o qué? No, lo ha visto, eh Uy, se lo hace, eh Uy, lo ha sacado la p*** ahora mismo 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 Tío, ¿por qué seguimos jugando en servidores de m***, tío? Pues yo... Mira, yo mientras que se hagan las rondas así... Sí, sí, sí No, hombre, no se ha j***o, claro Que me pongan con todos los servidores de m***, que... Que vaya Pero esto no es como empieza Si como... si no como me chupo Tienen un bot Tienen un bot Vamos corto, anda Vamos con la peña, vamos con la peña Vamos con la peña Vamos con la peña Vamos con la peña Una graffiti, una ramp Hostia, se ha caído el humo Va aquí, va aquí, va aquí Va aquí Va, ahí está ¿La han comprado? No Al... al loret de paquete compadre no me puedo creer que el tío por la primera ronda ese se haya pirado se la habrá desconectado no apuesto que lo han expulsado si es así no no pero que se haya pirado claro pero pondría no puede entrar en media hora o dos horas si te puedes ir y si no le das a desconectar no te pasa nada donde estaba tío por detrás del mundo 1 ramp 1 shite 1 car pues nada me ha salvado la vida sabes que venga todo muy rico tío i think this will be so fast algo de rápido ha dicho que es realmente rápido ahora en teoría han comprado en teoría un golpe adentro un golpe adentro jueguele intenta pasar tú intenta pasar no pique no pique que tiene la bomba 1 mid esas cosas son las que te fallan muchas veces cabrón pues 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 7 ¿Dónde está? ¿Short? Yo creo que en CT. Ok, ok, gracias. Nice. A ver si tienes la bomba ahí y no te pongas a piquear, pásate, tío, y plantas. Mamona. Ya, pero... ya. No, pero ya no. ¿Cuántas veces he pasado y me han hecho bum? Me he tomado por culo. Ya, pero si estamos disparándole el nosotros. Estamos nosotros ahí. Te pones el cuchillito, das un salto con tirabuzón y medio. Ya, déjame, déjame largar, compadre. Vale, vale. Gracias, gracias. ¿Te meto humo o qué? Por si acaso. Nadie. De momento. Lo pit. Claro, claro. Como menos mal. No llevo humo, eh. Lo pit. One side. No hay miedo. Rotate, rotate, rotate. Hecha vos, tío, maricón. Estamos entrando, estamos entrando, estamos entrando. Info. Detrás, compadre, creo. Aguanta. Estábando el 10 coming short, me lo aguanta a mil. Aguanta, que te voy a echar la mano, tío. Lo aguanta a mil. Fallas el primer tiro, estás muerto. Nice. Fallas el primer tiro, estás muerto. Toma, tengo tu AWP de mierda. ¿Dónde estás? No, no la quiero. ¿Por qué? Porque eso me está dando mal los AWP, tío. Toma. Yo no la quiero, compadre. Yo no quiero esta mierda, tío. Toma, toma. ¡Clech! Along... ... Hoch! High flank of short. One beat Two beat Espera, espera. Espera en cuál medio. Corta. Espera понимando. Estamos entrando, eh. Short, sorry, men. Te ha tocado, eh. No, no, no. Tienes la bomba, recuérdalo, compadre. Intento entrar por larga. Larga muerto. Uy, vámonos, vámonos. No sé si hay más, eh. Mira, pit. Ay, tío. Uno en grifo, por grifo, vamos. Tiene que ir tocado, eh. No. Cuidado. Cuidado por CT cuando pase. Que, tú sabes lo que te falla muchas veces, compadre, que no apunta a los sitios donde suelen estar. Ya, es lo que me pasa. Porque eso es un sitio primordial, tú entras ahí y el primer sitio que tienes que estar apuntando es ese. O sea, es que no hay más. Joder. Cómo le ha entrado el sacerdote ese de los cojones. No hay más. Muy obvio. ¿Cuántos BBs hay? Una. He comprado BB. Check mid. Go B o? I check mid. One B. Un mito. Ha cogido el WP del colega. No, 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 no ha cogido a nadie. Un mito. Ah, sí. Rotate, rotate. WTF. WTF. Me he caído por suicidio, tío. ¿Pero esto qué coño es, tío? Dame info, compadre. ¿Dónde está el nota? Yo qué sé, tío. Está en suicidio. Recubriendo medio, me matan por suicidio, tío. Es que... Otra. Fuck, sorry, sorry, tava, Sorry. Si lo hubiera azat un poquito más... No no, es que no le he dado ni una. No no, ya, ya. No le he dado ni una. Te ha dicho el tío que iba a tocar. ¿Cuántas OVP? Ninguna, ¿no? Vale, una. Tenemos que ir juntos, tío. Si no, nos la meten, ¿eh? Yo voy para allá. What the fuck? One... EVP. Come on, come on short, come on short. No, no. Tienes la bomba. Tienes la bomba. One short, EVP. One short, EVP. I'm shooting smoke. Maybe. Maybe. I don't know. Como ente por ti spawn, no los veo, ¿eh? Si, pues vente pa' acá. Cubre duble puerta. Tienes la bomba. Tienes la bomba. ¿Tienes la bomba? No, no la bomba. Purple. ¿Tienes la bomba? Buena. ¿Tienes la bomba, compadre? No. Tengo la bomba. Te cubro 7. Ah, uno en punto. One point. Eh... Ninety-four en... Five. 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 Oh, what the fuck. Wait, 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 wait. No, 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 no. Why not? Why are you here? Watch this. Morto. Idiot. I can't believe your death, brother. I was fucking watching behind. Sorry. Sorry, sorry. ¿Tienes pasta, compadre? No. Ya voy a ver. ¿Han comprado? Bueno, sí. Para comprar una... Ya está, ya está. Yo diría, a ver. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Si nos están cortando con un puto bot, tío, eh. No sé, tío. Es que vamos separados, tío. Vamos separados. Siempre, eh. Lo de siempre, eh. Yelo, de siempre. Go me to be. Go me to be a... And Yelo and me go Tanelo. Nice, Yelo. Can be. Ahí va un poco, ahí bien. Sí, sí. Cúbreme, pobre en tu ley, compadre. Está cubierto ya. Don't show, mi león. ¿Dónde? En medio, en 7. Uah, va. Don't show. No sé yo, eh. Don't pick, don't pick, don't pick, please. Hashtag? Bro. I'm going with that. Shut up, man. Nice, nice. Fue buena, tío. Open a... Bot de pito, callate un ratito, hijo. Madre mía, entre el bot de pito. Y el otro... ¿Quieres algo o qué, compadre? Toma, pillate esto. Pilla eso. No sé yo, vengan por favor. Hay basement HTTP2. Poner a que la mía está juntando encima. ¿Uff? Es 1 di. Están intentando entrar, pues corta, compadre, corta. Corta, cuidao por medio, entra. Entra. Venga, compadre, ¡vamos! Eso es, venga, ¡vamos! Venga. ¡Venga, entra, entra! One drop sitting. Green drop sitting. He covered short. Ok, no piques, no piques. Going short. ¿Para dónde has plantado? Normal, creo. Shut up, please. Estoy aquí yo en CT, eh. Aguantalo. No le da tiempo, eh. Vete, 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 compadre. Vete, 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 que te mata la bomba. No está ahí, en CT, de momento. O sea, si se quiere que haga la WP, que se la quede. A mí me da igual, yo lo que quiero es ganar la puta ronda, tío. Vale, tú. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo se dice que tengo casco? I have helmet. Ojo, eso es muy bueno. Eso es muy complicado para mí, tío. I have helmet. I have helmet. Elmet. Elmet. Que estoy herméticamente sellado, ¿no? Elmet. Elmet es casco, tío. Ah. Paso por aquí. Paso por aquí. Nadie emite el momento, eh. Túnel lo hemos tapado. Info. Long. Long, 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 long. No piques, no piques que te va a matar. Igual long. Un túnel. Un túnel. One more. City. Nice. Mid. No problem. Tranqui, iba a decirle. Está buscando. Dame un sino. Hijo de puta. Go. Rambo. Rambo, ¿ha dicho? Buah. AWP para rusear ahí. Mierda para... Empalangana, eh. ¿Te has fijado el tío que siempre vas a los sitios donde se suele poner? Ahí está. El túnel. ¿Has visto? Es bueno. O sea... Nice, man. Buen trabajo. Es muy rápido. Ya. Le digo voz de pito. Le digo nice voz de pito. Necesitas... Necesitas algo o qué? Alguien me derrotó. Ok, ok. No problema. Take. Esto es para ti, hombre. Vamos, vamos. Gracias, bro. No problema. Chupi. 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 El voz de pito. El puto voz de pito. Vaya flak que me comió. No problema. Intentan entrar otra vez por corta, eh. Sin humo a él. Corta ni polla. Venga, entra tuya, entra tuya, compadre. No. Me atrasó. Lo que le decido. Lo que le decido. Oh, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Double of Smith. Plant. Plant for short. Plant it. Suiza, no... Tock mid with FVP going short. Short D. I cover long, I cover long. ¿Dónde? En corta He plantado para corta y estoy en larga, ¿eh? Así que la tenéis que cubrir ustedes No, CT, compadre, creo, ¿eh? ¿CT? No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo No mueras, ¿eh, compadre? No hay tiempo ¿Has ido a por ahí? Sí Vale 2B2B No hay tiempo Es muy corto Vaya que mi inglés Mi inglés es bueno de cojones, ¿sabes? Sí No hay tiempo Lo voy a pasar, ¿eh? Que tú eres mudado cuando pasa que es reventarme No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Lo cobro detrás ¿Vamos a entrar o qué? ¿Tú tienes smogs? No 5 Caution, detrás Uno en el lado Me han dado dos, uno en el lado, otro en el lado Uno en el lado, uno en el lado Caution detrás Detrás, detrás Detrás, detrás No hay tiempo No hay tiempo Yo creo que sí le da tiempo, ¿eh? Si va a folla Si va a folla, sí Ya está, ya No hay tiempo Ahora ya Nice Nice Pues se está sacando El colla, ¿eh? Si, si, si Hay ronda que se está sacando a Thor Simbrel, ¿eh? El cabrón Si, si, si Yo voy último, compadre Voy último ¿Por qué tú gritas? ¿Quién ha gritado? ¿Quién ha gritado, tío? No lo sé, tío Están diciendo que lleva chetos El amarillo Lo siento, compadre Estaba echando el humo, tío Que la culpa es mía Que lleva la granada en la mano No sé qué hacer ya Es que, compadre Estás teniendo fallos de noob, tío Copi, copi Yo me estoy dando cuenta, tío Que tiene fallos De noob, tío Como es un puto, ¿no? Y ya está No, no porque Jugabas un montón de bien, tío Yo... No sé No sé por qué te vas para atrás, tío Aquí la otra vez, tú O sea... Sale... Ahí a pecho descubierto, tío No... No sé, tío No flash me No flash me Ok Hay que ver... Hay que ver... Aquí Hay que ver tunnel Mal Aquí... Estoy tocado de vida, tío Estoy en la mierda Con que me haga una baja Ahí viene Tal vez No, que ver... Hay que ver... Me perdí... No me pierdo No me pierdo... 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 Yo soy italiano. ¿En plaza mayor? Sí, sí. Sí, 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 sí. Tú eres más español que yo. No. Fierro. LOL. F***ing a this mock man. Meto humo en corta. Está metido. Que entran en corta los cabrones. No. Lower, lower. One lower. Uno lower, compadre. Vale. Vente, ven, ven, vente, ven. Ven. Cuidao, 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 cuidao que dispara. Toma, planta. Planta para corta, planta para corta, que puede estar en larga. Ah, puede estar en larga. Es que está en larga, es que está en larga, está en larga. Vete de ahí, vete de ahí. No pique. Que lleva una AWP, compadre. Le puedo pique a yo, que tengo otra AWP, pero... Creo que se ha pirao, eh. Sí, va a traer el amarillo. ¿Qué es la AWP para ti? Te la conservo. Da igual. He's very, very, very low. Wow. Short. My red pistol. Short. Compadre, corta. No le da tiempo. No le da tiempo. No le da tiempo. No le da tiempo. Un guana cuana quina, me la amo. ¿No자가 jugando jugandoお kilos? Yo no estaba salvando, idiota, dice. No, que va. No sé dónde iba. Él le he matado yo yéndose para túnel. Go mid. Nice. Be clear in the moment. ¿Cómo se me va? Middle clear. ¿Cómo se me va, tío? Creo que están en dispawn. Dispawn. Claro. 2B, 2B, 2B. 2B. Easy, I'm coming. I mean, I'm coming. Case. Inside. Help me, please. Sí, 4B2. Ah, fuck. One door. Sorry, sorry. Gang bomb. One inside. One door. Oh, loro. Oh, loro. Oh, loro no veías tú, ¿no? El boss de pito, ¿no? No. No veías tú el boss de pito, ¿cómo las mete, no? No sé yo, el boss de pito es. No sé yo. Están diciendo que es cheto y no sé yo, ¿eh? He llegado yo antes que él y sabía dónde estaban los dos perfectamente. No sé yo. No. No sé yo. Es italiano, en otra. Tiene 389 horas, tío. Fuuu. Jajaja Morricamente Jajaja Chetting in the night Underwaring on the heart Pregúntale si utilizas cheto compadre Se lo han dicho ya que dice que no No, pero pregúntale tu en inglés aquí Ahora, en directo ¿Me lo has preguntado o que? Perfecto, tío ¡Tunnel! ¡Tunnel! ¡Bombing tunnel! ¡Está ahí, está ahí, compadre! ¡Cuidado! ¿Entramos? ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Arriba! Espera, 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 espera ¡Dispam! ¡Dispam! ¡Vamos! 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 ¡Ups! ¡Mi pistola! ¿Tu pistola, hermano? ¿Qué? ¡Me gusta! ¡Me gusta tu pistola, hermano! ¡Muchas! ¡Madre mía! ¡Nos ha dado tipo 1! ¡Gob mit! ¡Gob mit! ¡Gob mit! ¡Gob mit! ¡Gob mit! ¡Gob mit! ¿Donde? Bomba dropea en medio. ¡Puta cabrón! ¡Bahind! 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 ¡Meet! ¡Meet! ¡Meet behind! ¡He ido lo más rápido que he podido, tío! No, no, tranqui, tranqui, si... Lo estaba viendo por el mapa, tío. ¡Uy! ¡Tengo un AK, loco! ¡Rico! ¡Una quita del amor! ¡Una quita del amor! Pues voy el último, ¿sabes? Así... de frío. Bueno, el amarillo este... Tampoco vamos tan mal, ¿eh? No nos está haciendo tonto, perro. ¿Cómo lo llevas ahí? Bueno... ¿Te pica algo o qué? Si es que nos lo hemos cargado ya. Se puede decir que le hemos metido... ...un palizón rico, rico, ¿eh? ¡Cabeldor! ¡Cabeldor! Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso iba a matar los a todos ahora o qué? No, hombre... Llega el... ...no WB-Chin ese... ...y se lo cargan. ¡Al oro! ¿Qué? ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Cuerzo rojo! ¡Oh, Dios mío! ¡Buen trabajo! ¿Eso es mi... ...tec... ...Name? ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? No me dices... No tengo... No tengo... No tengo... Pero tienes... Tienes un poco la voz de pito, lo sabes, ¿no? ¿Puedes darme? Por favor, por favor, no tengo... ¡Puedes darme! Espanicado ... ...unos premio por... ...noої... ...